Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza y la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida y entonces comprende Cómo están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho no faltas ahora soñando el regreso El amor es simple y a las cosas simples La verdad es que dura el tiempo Música Donde encontrarás con el pan al sol El amor es simple y a las cosas simples La verdad es que dura el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amó la vida Donde amó la vida Donde amó la vida